Hola, bienvenido a nuestro programa de cocina. Me amo Kenzie y estoy aquí con... Me amo Key. Me amo Bridget. Me amo Roshin. Y me amo Vidya. Hoy te enseñaremos cómo cocinar quesadillas, salsa y guacamole. Empezaremos guacamole. Primero obtiene un tazón pequeño. Necesita dos colores de cebolla picada. Obtiene un media onza de cilantro. Necesita dos aguacate. Obtiene dos cucherías jugo de lima. Y finalmente necesita una media cuchería de sal. Para empezar, corta el aguacate en medio. Quita el hoyo del aguacate. Saca el dentro del aguacate y ponen en un tazón. Mezcla el aguacate en un tazón. Después, pica la cebolla en un pedazo pequeño. Anade dos cucherías al tazón. Toma un poco de cilantro y quita los tallos. Lava y secar el cilantro. Pica el cilantro. Después, añade el cilantro en el tazón. Añade dos cucherías jugo de lima. Y sal a tu gusto. Finalmente, mezcla todos los ingredientes en el tazón. Y disfruta. Tira lo que no se usó. Ahora vamos a hacer alguna salsa. Necesita una cebolla, jugo de lima, un tomate y un jalapeño. Primero, lava el tomate y el jalapeño. Después, corta el tomate en mitad y quita las semillas. También corta el tomate en cubos pequeños y pone en un tazón. Corta el jalapeño y añade en el tazón. Pica la cebolla. Añade dos cucherías de jugo de lima en el tazón. Finalmente, mezcla todos los ingredientes y añade sal a tu gusto. Por último, es quesadillas. Necesita tortillas, queso rallado y mantequilla. Primero, pone la gustafa a fuego medio. Pone mantequilla en la sartén. Mantequilla un lado de la tortilla. Después, pone la tortilla en la sartén y añade queso rallado en un lado de la tortilla. Dola la tortilla en media y cocina el quesadilla hasta que el queso se derrita y cada lado está dorado. Saca de la sartén. Corta en triangulos y sirve con la salsa y guacamole. Disfruta y gracias por ver. Chau. ¡Gracias!